¿Qué tal? ¿Cómo les va? Este señor que ven acá se llama Antonio Escotado y era un filósofo y ensayista muy conocido y muy admirado en el mundo liberal. Vamos a ver un vídeo que nos enviaron muchísimas veces en el cual él se ocupa de refutar cabal y definitivamente la obra de Marx. Vamos con la intro del canal y arrancamos. Cuando salgo a pasear o a comprar a la feria, no sé manejarme sin un capítulo del capital para fijarme. Cuando voy a dormir, siempre llevo el capital a la cama. Si no, no puedo soñar con la fina abolición del capital. Bien, veamos qué dice. El concepto eje del pensamiento de Marx es clase, clase social. Pero tiene tal mala fe que no llama clase social a la clase social. Lo que él llama clase social son castas. Y es lo que acaba de desaparecer desde el Renacimiento. Es decir, en vez de haber la inmovilidad de la cuna, tú si nacías villano, morías villano. Y si nacías noble, morías noble. Eso fue sustituido por la sociedad comercial. O sea, la obra de la burguesía fue crear clases sociales móviles donde la suerte y el mérito influían. Porque naturalmente en las castas olvídate de la suerte y olvídate del mérito. Pues bueno, la inaudita caradura de este hombre es hablar de que, decir, enunciar que el progreso es algo realizado a través de una lucha de clases, cuando él no está hablando de clases, está hablando de castas. Ese equívoco, es un equívoco burdo, no lo ha denunciado todavía nadie, ni en enseñanza secundaria, ni en enseñanza universitaria, que yo sepa. Bien, este supuesto equívoco, que no denunció nadie, en realidad no lo denuncia nadie porque cualquiera que haya prestado atención a lo que plantea el capital se da cuenta de que exactamente la cuestión es esa. El capitalismo es una sociedad de clases, no de castas. Lo que muestra Marx es cómo la asignación del trabajo social y del consumo ya no están ligadas a relaciones de dependencia personal. Es decir, relaciones que se sustentan en atributos que residen en la persona concreta. Básicamente, en qué casta naciste, o para usar los términos que usa Escotado, si naciste villano o si naciste noble. Sino a la relación que tiene la persona con el capital y las mercancías. O sea, Escotado le está imputando a Marx haber explicado el capitalismo como un sistema de casta, pero haber cometido la viveza de, en lugar de usar la palabra casta, usar la palabra clase. Esto de ninguna manera se puede entender así si uno leyó a Marx. Con lo cual, o bien, Escotado no lo leyó y está mintiendo, o lo leyó y está mintiendo, o lo leyó y no entendió un carajo. Además, perdón por insistir con esto, lo decimos siempre en todos los videos, pero este es un patrón que hay que resaltar porque este tipo de objeciones se caen leyendo simplemente los textos más básicos. Todo el fragmento que antecede, por ejemplo, a la famosa frase de todos los sólidos se desvanece en el aire y toda esa frase que es citada muchísimas veces porque además es medio poética o no sé qué, habla precisamente de esto. El capitalismo viene a barrer con todas las relaciones sociales precapitalistas que de alguna manera u otra parecían naturales, etcétera. Pero es tan burdo y grosero que le obliga a escribir alguna vez en su vida sobre que es una clase social. Y es verdad. ¿Y cuándo lo hace? ¿A qué casualidad? Y antes de morirse. ¡Ah, qué casualidad! ¡Qué sospechoso! El tipo seguro dijo, seguro que mañana me voy a morir, así que arranco ahora a escribir un manuscrito sobre las clases sociales y como va a quedar inconcluso los cagué a todos, ¿no? ¿Y qué notas toma? En un cuadernito nuevo que disponemos toma como 15 líneas, donde ya para troncharnos más lo que dice es que si se considera que el origen de la clase social es la forma de ingreso, no podemos mantenerlo, porque en realidad hay tantas formas de ingreso que son una mirada, dice. Bueno, esas 15 líneas, como no sabe qué hacer con ellas Engels, las mete como capítulo 52 del volumen 3 del Capital. Bien, acá Escotado está recibiendo un fragmento inconcluso, evidentemente, que empieza diciendo que a primera vista los límites entre una clase y otra pueden ser medio difusos porque las fuentes de ingresos pueden ser muy variadas. Entonces es difícil, sobre todo en los grados medios y transicionales, distinguir entre un obrero, un capitalista, un terrateniente, que serían las grandes clases sociales distinguidas justamente porque su ingreso proviene del salario, de la ganancia o de la renta del suelo o algún tipo de propiedad. Vamos a ver qué dice acerca de estas líneas Escotado. Esto, estas 15 líneas, donde Marx se desdice de que hubiera dos grandes clases, la burguesía y el proletariado, diciendo que son una mirada por la fuente de ingresos… Pausemos acá primero. En realidad, lo que está diciendo justamente es que a simple vista serían una mirada si uno ve solamente la fuente de ingresos, o sea, solamente ve la expresión más superficial de esto. Pero, efectivamente, una persona puede tener como fuente de ingresos, por ejemplo, la plusvalía que le extrae a otra y, en ese sentido, ocupar el papel de un capitalista y podría tener otra fuente de ingresos que sea el salario que obtiene por vender su fuerza de trabajo a otro. Podría tener dos trabajos o dos fuentes de ingresos, en las cuales en una se desempeña como capitalista y en la otra se desempeña como asalariado, tal vez trabajando para un capitalista de mayores dimensiones. Un propietario de tierra también podría tener un ingreso por renta, pero también podría ser propietario de una industria, con lo cual tener ingresos, a su vez, a través de la plusvalía. Y un obrero, por ejemplo, podría trabajar en una relación asalariada, pero también podría ser dueño de algún medio de producción que opere él mismo y ser un productor simple de mercancía. Lo que pasa es que Escotado piensa realmente que esto es lo único que Marx, o al menos eso es lo que nos hace creer, lo único que Marx planteó sobre las clases sociales. Y en realidad tenemos miles de páginas escritas por Marx acerca de un montón de cuestiones en las cuales podemos ver esto específicamente, el tema de las clases sociales. Que justo haya decidido morirse cuando estaba escribiendo un texto específico sobre eso no implica que no haya elementos en toda su producción que nos permitan entender la cuestión. ¿Ves? Insiste con que esto es lo único que dijo Karl Marx sobre las clases sociales. Y en realidad no es así, porque cuando uno va avanzando en el planteo que hace Marx en el capital, por ejemplo, ve que todo el tiempo aparece la cuestión de la necesidad de la valorización del capital. Y para que la valorización del capital ocurra es necesario que las personas actúen. ¿No? Cuestión absolutamente básica y evidente. Pero las personas no van a actuar de cualquier manera. Van a hacer lo que se llama personificar la mercancía. Alguna gente va a personificar la mercancía dinero, que funciona como capital, y alguna gente va a personificar la mercancía fuerza de trabajo. Esto, que a alguno le puede sonar un tanto extraño, no es nada complicado en realidad. Significa simplemente que las personas en un contexto capitalista tienen que actuar de acuerdo a las necesidades de la mercancía que poseen. Si todavía suena raro, lo pongo un poco más fácil. Si vos sos un obrero o una obrera, que lo que tenés para ofrecer en el mercado es tu fuerza de trabajo, tu capacidad para trabajar, es decir, que te contraten para poder hacer alguna actividad, algún tipo de trabajo a cambio de un salario. Tenés que actuar de manera tal que tu fuerza de trabajo sea objeto de demanda en el mercado. Tenés que formarte en caso de ser necesario. Tenés que reproducir tu capacidad para hacer ese trabajo a lo largo del tiempo. Tenés que cumplir con las exigencias de tu lugar de trabajo y de tu contexto social en general. Esto sería personificar la mercancía, hablando mal y pronto. En ese caso, la mercancía fuerza de trabajo. Y decimos personificar porque, dado que la persona no puede hacer simplemente lo que quiere porque se le da la gana, sino que para finalmente poder vivir tiene que actuar según las características de una mercancía, esa mercancía pareciera que toma el lugar de la persona y actúa a través de ella. Lo mismo pasa con un capitalista. Él tiene que actuar de manera de poder valorizar su capital. Tiene que actuar de acuerdo a las necesidades que el capital le impone al momento de afrontar sus acciones. Las clases sociales. Pero el segundo concepto es la pluralidad. Es decir, que se puede cuantificar la proporción que el interés del dinero a través de préstamos y la participación del empresario supone de robo de trabajo. Bueno, esto es medio raro. Porque la plusvalía no es la proporción que el interés del dinero a través de préstamos y la participación del empresario supone de robo de trabajo. O sea, la frase no tiene sentido gramatical, digamos. Pero esto es básicamente como si yo dijera que la plusvalía que se puede cuantificar como la proporción de Sarasa que el interés del Cusify a través del Bibiriqui y la participación de ching por ínfulas supone de robo de trabajo. Y después esperar a que la gente que me escucha diga, ah, pero mirá qué tarado este Marx, mirá la pavada que acaba de decir. La definición que está dando Escotado, como decía, no tiene nada que ver con lo que dice Marx, sino que es un divague que no tiene el más mínimo sentido. Y además, la plusvalía no es un robo. No es un robo. Lo que está comprando el capitalista al trabajador es su capacidad para trabajar durante un determinado tiempo, no el producto de su trabajo. Con lo cual, incluso si el intercambio se da en los valores, se pudiera dar en los valores exactos, digamos. O sea, el capitalista paga exactamente el valor de la fuerza de trabajo que está comprando al obrero, incluso sigue habiendo plusvalía en la medida en que la fuerza de trabajo produce más valor que el que ella misma cuesta. Son cuestiones tan, pero tan básicas, que es sorprendente que un tipo que es tenido como un intelectual tenga semejante merequetén en la cabeza y sea tan ignorante o sea tan cara dura de estar engañando a sus propios lectores y seguidores. Eso obviamente depende necesariamente de que sus lectores y sus seguidores sean gente que nunca va a chequear absolutamente nada. Ya Bernstein, que era el secretario de Engels, lo dijo a Engels poco después de morir Marx. Esto no es cuantificable ni es siquiera un concepto. Esto no existe, o sea... Bueno, a ver, así como no es eso lo que decía Marx acerca de la plusvalía, evidentemente no puede ser nunca eso lo que le criticaba Bernstein a Marx. Pero, obviamente, si el público descotado no se va a molestar ni siquiera en chequear los textos básicos de Marx, imagínate si van a estar chequeando textos de Bernstein, que en su momento, evidentemente, fue un tipo más o menos importante en el mundo intelectual y político de la época, pero hoy en día es un intrascendente absoluto. O sea, Marx lo ha intentado poner en el tomo uno dentro de la álgebra del capital, que se llama, lo ha intentado cuantificar de manera que se puede dividir, restar, multiplicar, pero no es cierto, porque no se puede cuantificar en ningún caso. Y tampoco se ha podido cuantificar desde el 67, si no recuerdo mal, que se publicó el capital, 1867, hasta el día de hoy. Es decir, es un segundo concepto, no existe. Bueno, de hecho, sí, en realidad hay muchísimos trabajos hechos en distintos momentos, por distintas personas, con distintos métodos que cuantifican esto. En todo caso, Escotado tendría que demostrar que esos trabajos están mal, en lugar de decir cosas como esta en el aire. La proporción que según Marx le quita el capital al obrero no es un número, no es un número. Es decir, no tiene perfiles cuantitativos. No lo vas a encontrar ni en Marx ni en ningún otro. Es gracioso, es francamente gracioso. Y esto es lo científico de Karl Marx. Marx es un impostor completo, en todos los casos. Viviendo en Londres. Un farsante, un hombre que ha vivido siempre de los demás. Un hombre que vivía del sablazo, por ejemplo. Bueno, y ahí ya es el derrate absoluto, porque ponele que sea cierto que Marx vivía de los demás, que era un vago, no juntaba los pelos cuando terminaba de ducharse, y se comía el dulce de leche del frasco, todo lo que quieras. Pero no puedes hablar del carácter científico de su obra y que tu argumento sea descalificarla porque hubo alguna cuestión personal. O sea, no puede ser que se traguen semejante estupidez. Todo lo que sigue después en el video, obviamente mírenlo completo, chequenlo, lo que sea. Pero todo lo que sigue es una diatriba sobre que Marx era mal padre, un vago, se patinaba la guita en tabaco, campeaba en el counter y todo ese tipo de cosas. Todas cosas que ni siquiera importa si son inventadas o no, porque no dicen absolutamente nada acerca del carácter del conocimiento, la validez del conocimiento que produjo Marx. A ver, estos tipos pareciera que si un día salta la ficha de que Newton era mal amigo o robaba bizcochitos en el chino, van a creer que no existe la inercia. Así que bueno, lo de siempre. Seguramente hay mil cosas para criticar acerca de todo lo que elaboró Marx. Pero el hecho de que esta gente tenga que andar inventando y mintiendo para hacerlo, de alguna manera es ilustrativo. Después igual, como decía, vean el video completo para no quedarse con lo que decimos. Llévalo a ustedes mismos qué es lo que plantea este viejo choque, qué es lo que plantea este venerable señor. Y no se olviden de compartir este video, suscribirse al canal, darle like, hacerse miembros del canal o donarnos plata a través de cafecito, porque como decía, no vivimos en una sociedad de castas y acá cada cual tiene que personificar la mercancía. Y si ustedes nos ayudan para que podamos restarle un poquito de tiempo al trabajo diario, eso nos va a permitir seguir haciendo videos de este tipo. Escotado, escotado, este señor está muy despistado.